De la pelea de Joshua vs. Povetkin acaba de terminar hace pocos minutos, digamos hace pocos minutos acaba de terminar la pelea, es que recibió un gran knockout Povetkin, yo pensaba que iba a ganar Povetkin porque yo diría que comenzó fuerte Povetkin en los primeros rounds, segundo round, tercer round él la ganó, pero yo no sé cómo lo referiría ya cuando Povetkin estaba cansado después Povetkin ya se sentía mal y viene Joshua y le da unos golpes a Povetkin y Povetkin casi ya desmayándose y el respiro y dejó, y dos le dejaron el knockout a Povetkin increíblemente, y algunos decían que iba a ganar Joshua por knockout, algunos decían que iba a ganar Povetkin por decisión pero no fue así la cosa, Joshua le pegó un gran knockout, increíblemente, yo estoy viendo la pelea estoy viendo la pelea, pero me dio asustado porque Povetkin comenzó muy rápido, tú sabes, muy rápido pero Povetkin es por la edad, ya está muy viejo, también hay que ver eso, Joshua todavía está muy fuerte Joshua es de Inglaterra, Povetkin es de Rusia, bueno, esta es la decisión que hemos visto que ganó por knockout y muchas gracias a ustedes por ver este video, yo sé que muchos mexicanos están viendo este video mucha gente de Centroamérica, Latinoamérica y de todos lados, todos que se den, habla español muchísimas gracias, también le mandamos saludos a la gente de los Estados Unidos a la gente de Inglaterra, a la gente de Rusia, muchas gracias